Bienvenidos a la posiblemente la última serie antes de que salga Ark Ascended y en esta ocasión estamos jugando en el Mesa Ark de 6 personas por tribu. Nuestro objetivo principal era pillar la Ice North del Center, así que nuestro plan sería el siguiente. Primero, ir a hacer una note run al de Island para subir los niveles rápidamente y después dividirnos en dos grupos. El primero, en el que estaba yo, se encargaría de poner spam lo más rápido posible dentro de la North, tanto en la entrada como en los Moonpools y poner puertas o pinchos para que nadie pudiera pasar corriendo. Y por último, el segundo grupo iría al Crystal Isles, donde nos juntaríamos todos más tarde para hacer torretas lo antes posible. ¿Conseguiremos nuestro objetivo? ¡Qué troll! ¡Me cago en su puta madre! ¡Oficial, me saco! ¿No estabas preparado, Gabón? ¡Todo, sí! Chavales, se pilla, eh, se pilla. Perdón, es una rara. ¡Calla, calla, se pilla, Gabo! Confía, confía. Yo estoy entrando para el Crystal Directo. Igual, me entra. ¡Madre mía! Suscríbete, suscríbete, gordo. Ya voy, ya voy. Ah, no me tienes entero luego. No me ha dado nada detrás. ¿Ya estoy dentro, eh? No, no, la de Raptor que hay aquí, ¿y tú? Yo estoy dentro también. Hay un Argentavis en la isla esta, donde está el aceite, eh. ¡Mierda, me puse el juego en inglés, yo ahora no sé cuál era! Era este aquí, ¿cuál era? ¿Apareciste en el sitio ya, gordo? Tremendo, tremendo fail, la verdad. Estoy en Flufflas, creo. Voy en la isla yotas. Tengo que climear en Molsa y solo, GG. Aparecí en el río, al menos, tío. Cerca, cerca estoy. Cuidado que hay cerdos, eh, y Argentavis. Sí, ya lo estoy viendo. Yo estoy de otro lado, creo, del río. Voy a empezar a hacer un guachín en la orija, gordo. Hostia, puta, los cerdos esos. Me tengo que ir un poco lejos. Vamos a matar el Mammoth. Súbete bien, Magic. ¿Qué? Ya me he subido. Tengo un guachín de tal de eso. Ya me he subido. Solo son 10 niveles. Tienen el drop en la cara ahora. Súpa pija. El peso está súper buffado, eh. Te estoy llevando un huevo de cosas y no. Sí, sí, está buffado. Hay mucha reducción, ¿no? Sí, sí. ¿Aquí eres tú, Gabo, el que corre? No. ¿Te acabas de mirar el inventario? Yo, 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 yo. No, 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 no. Creo. No, no, no. El Welfy está en Crystal. Estoy en Crystal. Ah, está en el Dosen. ¿Eres tú? ¿Alguien te está prendiendo fútbol? No, no, no. No, no, no. Vale, le he matado. Yo estoy en Isla. Voy para eso, entonces. Para el center. Perdón. Para ir y para allá. Estoy creciendo los picoches o... Vente, vente. Había un poco aquí. Le he quemado hasta que ha muerto. Rápido, bro. Pero no pierde, eh. Vamos a reunirnos, bro. Te doy tribu y te doy los cimente. Va rápido, que es que yo no me subí oxígeno. Amigo, ahí. Literalmente. 4 de hilos y 50 de hilos. Enormia es en el... Obelisco, morir. ¿Qué obelisco, bro? Ah, que está... Buah, hay que... No sé si me stagilearon. Literalmente, bro. Uy. Vero para acá. Dale, shoot. Me ha chido con el hacha, ¿no? La piel. Sí. Tengo piel, ¿eh? Tengo piel, ¿eh, ya? Tengo skin y pico. Dale, dale, que hay que poner muchas forjas. Dicemos que... ¿Dónde coño era lo de la base? Ya te funda, tío. Magic. Sí. Comienza el abajo, también un... Parletero y subimos la isla, bro. Espera. Vale. Yo no puedo subir. Vale, ahora si no me has tenido. Un par de cimientos. Está ya aquí spawneado. Terminado, no troneo y voy por allá. Solo que se ha metido toda la isla, tenemos que cerrar muy rápido las torretas. Voy a venir la gente a tocar a pollo. No sé, obvio, obvio. A ver si siguen dos. Me tomé un petre de mierda, aunque sea eso, ¿sabes? O sea, estoy en el nube, Sean, pasándome. Sí, bueno, a nivel... Bueno, sí. 2-3. ¡Chiling, bro! Se clamey, ya está. Esos ánimos, hostia. Calla, calla. Chorón. Ya, estoy llorando, ¿qué dices? Gabo, vente aquí delante, a la orilla. Ya voy, que estoy muy alto, tío. Déjame coger piel y metí un par de galletas. Yo me subí para un nivel, yo calculé que eran 400 de siga, no, pero si voy con 300, no sé si va llegando, la verdad. Hacemos que sí. No tengo todo claro, eh, pero bueno. Ya no me viene. Sí. Bueno, ponía. Vale, ya estoy bien. Yo estoy entrando a la north. Joder. Ya voy, pero cuando ponía ya ha repasado el tiempo, boludo. Ya. A ver, confiamos que los que no han hecho un note run, yo qué sé. A ver, de 4, magic. Capaz que algunos ponían nivel 1 y murieron, boludo, y dijeron, no puede ser. Pues, pues, vas a ver. No puede ser, boludo. Estoy troll. No hay casualidad. Capaz que... Ah, estoy aquí. Consigue cheating si puedes ir abajo. Tengo una tortuga, eso es la queratina, ¿no? Sí. A ver si la vuelvo, a ver. Está por aquí. ¿Te puedes creer que no hay un puto bicho ahora para tirarme, tío? Tengo que tirar más pelo, tío. Bajo, chuparla. A ver. ¿Tienes piel, magic? ¿O no? No, no. Yo me he ido ya para la north. Porque no sé si voy a llegar. Estoy pameando el agua. Hombre, puede que no haya nadie, porque estoy pameando el agua. Pero, no sé. A ver, pocas, pocas tienen que... Igual pillan la entrada o pillan un pillar cercano y luego van, ¿sabes? Sí, claro. Lo que a cero de subirte por tutucio, si es al principio, ¿quién control hace, tío? Yo qué sé, bro. Tienes de fortaleza. No, es que son 10 niveles. Ya, hay alguien que discardé en la north, no me lo hace. Son 10 niveles, tampoco son tantos. No, es aquí, ¿eh? También hay alguno, también hay alguno. ¿Que eso para hacer los BP y luego para también los tusos y todo el rollo? Sí, para los tusos. ¿Qué más hace falta? Sí, pero también, yo no tengo como guardarlo. A ver, dale comida y lo dejas ahí. Si se muere, si muere y si no, pues bien. Tampoco... O sea, tú pasas de en cuando y le das carne y ya está, ni te rayes, ¿sabes? Yo no veo ni un puto Petra, ni un puto Argentavis, ni nada. ¿Te has subido un punto de crafting, chute? Estoy bien, no. Yo tampoco, tío. Es que no subo ni un nivel, tío. Sí, eso es ahí. Pásame. Con eso, craftearía todo rapidísimo. Quedan todos los puntos de mods, están los mapas gratuitos. He crafteado con 60 fondatum de piedra. Vente a la torre de 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 la torre. Voy para allá. Y te doy tribu ya y le ponemos las cosas. Gabor, vente. Ah, no soy el craft sin skill, el cerdo. He subido al toque. Gabo, nada, por favor. Que jack, que jack, espera que es uno de minis. Pero que están ahora mismo solo, ¿eh? Allí el Pupi y el Gabo. Sí. Ah, vaya. Y la de Cierdos dos igual. Estoy siendo yo. Va, vale. Ah, te estás siguiendo la jauna. Ah, no, no. Atrás tuyo, atrás tuyo. Ya, ya, se han quedado con un... Con un... Sí, te voy. Toma, te invito. ¿What? Open, que hay blind? ¿Qué coño es eso? No, no sé, lo sé. Yo también lo vi, what the fuck. Mira, este está como en el Bluetooth. Si le da la P salimos en la pantalla. ¿Matamos los carros en esto? Voy a spamear yo ahora mismo. Dale, dale, bueno. Voy a poner los de piedra. ¿Tienes puerta? De piedra. No, los únicos que tenía los puse ahí. Vale, vale, no pasa nada. Luego... Hacemos más ahora. Qué troleada, me están metiendo en la red, tío. Te lo juro. Ahora ya tengo Sigen, así que chill. Tengo un petera justo delante. ¿Dónde, dónde? Voy a poner más de esto. Abre el mapa, por favor. Más cimientos por aquí. ¿Estás en el río? No sé, a mí la red entera se me estábando en 20 minutos. ¿En serio? Hay castores y todo. Llevo un 9% del mapa, imagínate. No entro a nadie. No entro a nadie. No entro a nadie. ¿Hay muchos niños? No entro a nadie al VIX ahí. No entro a nadie al VIX ahí. Nice, nice, nice. O sea, con cerrar la puerta lo hemos jodido bastante. A ver, ahí va. Hay unos cuantos, la verdad. Quédate quieto, que tengo que... Es que... Vale, estoy aquí, ¿ves? Sí, te veo. Quédate quieto. Quédate quieto. Los pameo, los pameo. Bueno, me voy a... Me voy a tomarle teras en una zona. Hay que hacer camas también. Más lejos de la base. Ya las tengo yo. Ah, vale, vale. Porque ahí me dijeron que no vieron, ¿no? Cuando haga las puertas las poneo. ¿Cómo? ¿Todo yo? ¿Me da igual? ¿Cómo? ¿Estás hablando nosotros? Sí, ya veo aquí al lado. Ah, ok. También es el que sea. Si total, solo tenéis que subir la estamina. Porque el peso... No. No va a ser problema. Lo que veáis. Porque ya están para seguro. Si hay gente por ahí... Están bufiadas igual las stats de los dinos también, ¿no? ¿Tú crees? Sí, el peso sí. ¿Dónde está el petera, Gabo? Mierda, muero. Sí, muero. Mierda, me han enganchado. Puta madre. Puta madre. ¿Los dinos son pavo? No, los dinos. Espera, espera. Voy a por un cuerpo mío que está aquí. Tiene un montón de perlas. Se fue por ahí. Me quedé guasos rotos, ¿sabes? De frente, el petera. Sí, lo vi en el país de abril. Vale, pues voy a spamear aquí en el agua. Directamente. Porque si voy a pie, que me recluten. Estoy spameando aquí de full piedra. Tienes que suicidarte en donde piensen aparecer. ¿Puedo poner en la rampita una puerta ahí? ¿De dino? Sí, es lo que iba a decir. Ponle ahí y ya está. Porque así no puede subir la gente. Por si no coche alguno. Exactamente. Y los biches se lo van a matar. Una vez cumplido el primer objetivo, que era climear la north, ahora había que ir todo el mundo al Crystal Isles para hacer las torretas lo más rápido posible, ya que tuvimos la suerte de que llegamos los primeros y lo hicimos bastante bien, ya que estuvimos practicando en el hall local. Y bueno, calculamos más o menos la fortaleza y estas cosas que nos hacían falta. Así que bueno, nos vino perfecto. Llegamos los primeros, pusimos puertas, así que la gente lo tenía un poco jodido si nosotros poníamos torretas. Así que fuimos todos al Crystal Isles a rusarla lo antes posible, antes de que la gente deshiciese C4 e intentase enclaimearla o alguno de los dos lados, ya que si se nos metía alguien en el small side también iba a ser un problema. Pero bueno, lo importante era quedarnos con el big side y de momento lo teníamos spameado, así que teníamos más o menos media hora, 40 minutos antes de que nadie estuviese lo suficientemente fuerte como para llegar y romperlo todo. Cuidado. ¿Cómo se llamaba? North East, ¿no? Estoy formando, cuidado, eh, Fluffy. Dame la primera vez, si bien. Fluffy y Gabo, ¿cómo era? North East. Sí, la tercera. La tercera, North East. A ver, bien, bien, por lo menos esto. De momento lo tenemos. Ahora hay que hacer torretas rápido y no cargarse encima. ¿Dónde coño he fauneado tú? Si no he fauneado en la isla esa, eh. Ya, es que es random. Ah. ¿Dónde estáis vosotros? Tienes que murirte vuestras veces. Tienes que ponerle agua con el agua. Vale. Vas, vas, vas. ¿Qué tal? Te quedo en trigo, en trigo. Te quedo en trigo. ¿Qué hay que mergear con los de la North? No, en este lado. Ah, bueno, entonces, xd. Vale. A ver, eh... ¿Eres tú un líder también? Sí, sí, sí. Entiendo que se habrá mergeado todo. Lo único malo es que se han kickeado al South, pero bueno, que se venga a estar. No. ¿Qué? No, me sigue. Se quedó frufu y fuera, no sé por qué. Yo sí estoy dentro. ¿Por qué hemos mergeado la trigo? No, es que... Dale, dale, dale. Tengo los gates, tienes que hacer... ¿Hago aquí la minibase? Aquí al lado. Donde sea, tú. Aquí. Aquí también hay cedino, hacerse algo y ir pillando los materiales ya para hacer torretas, pero cuanto antes. Estoy haciendo un traje de Magic. El primer paso está hecho, pero dentro de una hora puede que se haya hecho alguien C4 y lo pete y todo. Magic, pilla, pilla, pilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gracias. ¿Quién está flipando? Le di otra. Se lo hubo, bro. No lo veo. Es que con las putas plantas... Le he dado, le he dado, le he dado otra. Le he dado otra. Le he dado otra. ¡A dormir! ¡Jajaja! Vale, ya tienes armadura. Gracias. Vamos, dale, dale. Vamos también allá al gentabi cuando podamos. Vamos por chitín tú, por ahí. Hace falta también un narco berry de las pollas, tío. Tengo las gates encima, eh. Sí, con eso ya... No hace falta gates, eh, pero... Después ya te pon... Sí, a ver, ya que las tiene, ya. Yo voy a pillar más narcos. Ha bajado dos veces y le he echado por brazos. Vamos. Hay un argen antavis aquí delante, ¿lo tameamos? Sí. Cámbialo. Pues pongo la de esto, la... Cámbialo, támbialo. Ponle la trampa. ¿Tenéis... ¿Tenéis para hacer narcóticos? Están 300 narcóticos ahora mismo, yo. Tienes flecha, ¿no? Tienes flecha, ¿no? Tienes flecha, ¿no? Mira, ya he pudrió canon yo. Un poco. Todo hace 50. Así no sale, ¿no? Tiene un 3 minutos. Cuatro. ¿Cómo? Así no sale, ¿no? Depende de cómo... Ni el 15, Targen, eh. Ni el 15 es una... Está igual. Mejor que nada, eh. Bueno, da una entonces. ¿Te pone la trampa? Así no... Míratela. Así no sale, ¿no? ¿Eh? Este tamaño está bien, ¿no? Supongo. Sí, obvio, obvio. Ya con 2 está bien, pero... Sí, metelo, metelo acá nomás. Mira. Vale, pongo la trampa. Pásala a la puerta nomás. Ya está, ya está. Ya la he puesto. A ver. Lo llamo. Abrila. Tardás más de lo que... Oye. Se lo va a comer una vez una de carne. Una se tome, a ver. Vale. Está dormido. Esta es señal roja que... Este es señal que es... No tengo ni idea. No tengo ni idea, tó. Un aspu que sale de verdad a veces. Yo tampoco tengo ni idea. Eso es que lo marcáis. Alguien lo marca. No para de marcar, tú. Pesado. Es alguna cosa... Es un botón que marca... Supongo enemigo o algo. Ah, mira. Si haces doble... Mira, la ruedita esta. Soy yo, boludo. Es que... Estaba escuchando el ruido. Estaba escuchando el ruido. Y digo, que mierda es eso, tío. Que no para de sonar, bro. Todo el rato, ping, ping. Es que tengo... El... El inventario lo tengo en ese botón, boludo. Jeje. Ay, jeje. Madre mía. Digo, ¿y qué es eso, tío? A mí está en un ascensor, tío. Quinta planta. Centro de una hora tarde, tío. Voy a pelear tranquilo. No sos el único. Aún no se ha entrado tú, Wolfing. Uy, Wolf. Es que a mí me dicen Wolf y a veces. Para variar. E, X, D. Ahí coge... Ahí coge... Está arriba, está arriba. Ahí, arriba. A mí está siguiendo también, tío. Ahí, Johnny, no. Jeje, peterete. No, jeje. ¿De verdad? Sí. ¿Tenés montura de peteras? En realidad es la vida, este picoin. Va por ti, eh, Flufflas. Hostia. Uy, casi le volvió. Me he visto, bastardo. ¿Tenés montura de peteras? Alguien tiene montura de peteras, que el peteras está ahí... Está arriba, eh. No le volee de puto milagro el peteras al mongoro, tío. Viene, 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 eh. Tengo parachutes y voleas. Sí, sí, yo también. Está arriba, el tipo. ¿Tienes montura de peteras? Yo no. Se me estaba haciendo. No, no, no. O si te la de Argentavis. Yo dejé Keratina en el Smithy. Pero no sé si te la de Argentavis o... No sé. Creo que quiere pillar Keratina... Es que te morís, vole, bata. Joder, me va a matar. Creo que sé que me maudearon. Puta madre, tío. Tira Keratina. Joder, bro. Me viene un tío con peteras. El Argyeta GG. Puta madre, tío. Mira, otro peteras. Ha venido el peteras. Está afuera. Ay, Dios. ¿Está afuera de la base? Sí, está afuera de la base. Pues, pues, ya podéis mover el peteras, bro. Porque los va a matar como lo vea. Si están... Literalmente tienen la base encima, tú. De nosotros. Joder. Pues eso es malo. Vamos a tener que movernos para pilar rápido, madre mía. Ya, pero si no tenemos voladores, bro. O sea... Es que... Es el problema. No sé. Vale. Se está aquí pegando hostias, tú. Con el Argentavis, loco. Y falta uno de Keratina para la montura de peteras. Nada, nos va a matar peteras 100%. Ah, en el teo, boludo de la puta madre. Estoy a jugar en el peteras. Joder, loco. Es que no puedo hacer nada aquí, tío. No, no. Estoy intentando... No, es que sin matarme ahora. No. No. Qué pesado, tío. Nada, que hay un puto Argentavis y un peter aquí, bro. No hay nada que hacer. Olvídate. El Fluffy se la suda, tío. No, el paquillo ahora ni te cuenta. He muerto, tío. En verdad no tiene nadie que lleve el perro hoy. Dos peteras y una que estabais, eh. Olvídate. Ya, ya, ya lo sé. Olvídate. Es que no andemos en la cárcel. Pero en la playita este se me quiere recortar, eh. Si podéis. Bueno, aquí hubo un pequeño problema. Ya que tuvimos que mover las cosas de sitio. Porque, obviamente, nosotros habíamos perdido algo de tiempo claimando la North. Y claro, la gente que empezó de cero en el Crystal, pues, tuvo como 15, 20 minutos más de farmeo. Y claro, obviamente, eso al principio se nota mucho. Entonces, esa gente ahí arriba tenían ya granadas, tenían cosas de metal y todo. Eh, bueno, es cosas de metal, o sea, típico Ballesta, Flak y eso. Pero bueno, es lo suficiente como para que no tengas ninguna opción. Así que pillamos todas las cosas rápidamente e intentamos mudarnos a otro sitio que no hubiese tanta gente. Porque la verdad es que pusimos la base al lado del spawn y había 70 personas en el Crystal Islander. Bueno, toma. ¿Qué? Hay pertinentes por ahí freka más. ¿Has visto? Dale, hay un pompetero aquí al lado, eh. Hay un pompetero aquí al lado, eh. Ah, vale, tiene montura. Andate, Magic. Hay un pompetero ahí al fondo. Está viniendo. Me quedo acá y voy a formar aquí. Voy a formar aquí, tío. Voy a formar aquí, tío. Voy a full metal, eh. Gabo, te voy a por ti, bro. Joder, tú. Necesitamos más Adel para que descargue a los otros. Si no, los voy a descargar y los van a matar. Ya se van a saber. ¿Puedes ir a la isla o que ahora tú, Magic, no es esto? No, de piqueo íbamos para allá con esto. Vamos. Es que hay 70 personas, tío. Tranquilo, debería darme queratina ahora. Hay que esconderse muy bien, tío. Si no... Bueno, hay que esconderse en un sitio muy escondido. Porque es que nos encuentren granadistas y yo tengo por culo. Eso no cuesta nada, están aquí en medio. Joder puta. Buah, 20. Vaya mierda este, eh. No sé si nos matan lo mejor. Déjalo... Para bajar o subir no sirve, ¿sabes? Ya, bueno. Ya, es que si podemos ir a un pilar. Está donde está un Magic y yo bastante bien, eh. Hay metal. Una solo, tú. A puerta, crack. Ya, ya lo sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me dejaste el coso? ¿La crime? No, esto, esto. En el... En el... En el... En el petera. 350 van. Sin chico. Vamos. Sí, he visto un petera allí, eh. Sí, sí, cae un tío petera pasando por aquí. Qué baja, bol. En todos lados, hasta en los heads. Mierda, esta. ¿Dónde está? Te voy a dejarlo aquí en una caja, eh. Ahora si lo podemos ir tranquilo. No, porque hay una piedra enorme en medio, ¿sabes? Ya, ya lo sé. Estoy intentando redar, capullo. Es que fuiste a rodear por el otro lado, tío. Me... Espero que me de la vida, bol. Del... Del... Del bicho este. Es que bien. El señor no baja el agua, de puta, madre. Es que tenés que tener la suerte de que justo el... Cuando te pique, no te... Te pee a los costados. Te pegué, por ahí para la alta. Va, por ahí... Más de falta es piel. Todavía se le pasa esto. Te veo que hay animales. No sé. Aquí no hay. ¿Por qué son todos los niveles de doble? ¿Aquí está? Es un Raptor aquí abajo. Sí, tipo, es el tipo, lo que le costó matarme... Madre mía, bro. Y le pegué cinco flechapos en la cabeza y no se lo duermo el petera. ¿Cómo van los huevos, tío? Te quito, tío. Vale, dame otro petera. Cuidado con la queratina, ¿no? Voy para allá. Si tiene que pillar bastante, tío. Se echaron un poco como el meduazo, literal. Falta cemento y polímero y podemos hacer ya esto. ¿Cómo se llama? Podemos hacer torreta. Voy a intentar formear de vuelta todo el polímero que voy a formear ahora. He intentado hacer polvorato. Ah, del Oscar que íbamos a sacar bastante. Qué hijo de puta. Un facilisco, tú. Rápido, ¿no? Puso polímero en el inventario y me sacó todo. Madre mía, joder. Así que voy a intentar llevar tres o así para la derecha. Y hacer estos tres para aquí, de momento. Yo traigo 1500 de este tío. Yo no necesito un montero o un petera que no puedo mover. A ver, he hecho una torreta. Ahora, ahora puede cerrar. Chequeo los... Chequeo los kargis de vuelta. A ver qué onda. Fui, pero no sé. No te da mucho. ¿Cuándo te da? Renta más... Yo creo que la motosierra a lo mejor si puede sacar bastante. Renta más que estoy yendo ya también al Mediterráneo. O sea, lo duermo y me voy al Desert Titan. Chao. ¿Vos cuándo te dio un kargina? 2k con él, con un hacha. Vale, ya tengo tres torreta. No tengo una motosierra. Te va a dar 8k por ahí, aproximadamente. Ah, pero con 8k también te bailes de la felicidad, boludo. Hombre, y tanto. Sí, más o menos te da eso con... Con eso. El baile del dinero. Imagina. Me vale de rico. Tú, tú, tú eres toda sola. Te sientes lo bien rico. Ah, tu haces mi favorita. Wow, 1, 2. Pero va a volver, no sé. Ayuda. Al lado de base. Joder. Estoy yendo. No, en verdad no. ¿Dónde estás? Pero, ¿cómo le voy a poner los pinchos así nomás? Pero, ¿piquéalo o no? Ah, hay un pibio siguiéndome en petera. Ah, no. Hay dos pibios en petera, eh, dando vueltas. Bueno, llévatelos, por favor. El megaterio va... Eh, hay una pistolita verde en base, si no quieres usar. Si no quieres usar. Ahí va, ahí. Ahí tiene un aimbat, entonces. Si no tiene aim del orto. Si no tiene aim del orto. La nube, boludo. Ahí 50 balas, si querés hacer algo ya con esa. Hombre, boludo. Por lo menos que intimiden. Si disparan 3 tiros, no creo que se acerquen tanto. De momento pon el gerdo arriba, pon eso, pon las torretas, y movemos todo. No, tengo que usar... ¿Compo o Fabi? ¿Qué prefieren? No compro, pero... Es un poco... El Fabi te vale para reventarle a los del orgen. O cosas así, que si te acerquen, se asustarán. Digo yo, le he pegado 5 tiros y... ¿Cuánta gente hay al lado de donde vimos nosotros, eh? Digo yo, que no he parado ver petera siempre. Ya, ya, ya. Sí, pero el Fabi no es para pegarse al cuerpo, digo. Es para... Para los que vean, ¿sabes? Más que nada. O sea, si ve a un petera de lejos, le empiezas a pegar tiros y seguro que se pira. La mayoría gente se va a pirar. Voy a poner el gen acá, eh. No, no, ponlo arriba arriba, vamos a movernos, vamos a movernos. Ah, ok, entonces dejo todo acá. Y güey también a Artuso. Sí, vale, he puesto 3 torretas. El que tendré que venir a poner más. Alguien es nivel... Uh, no, no, no. Ya, ya está bueno, me voy a dormir. He puesto... voy a poner puerta en el emulsa también. Un pavo aquí con unos peteras, veniros rápido. Píllalos y sube para arriba, creo. No, se va, se va, se va, se va. Hay 20 balas, hay 20 balas. Ya, que ya se puede darán, cálmate. No os calenteis. No voy todo pánico ya. Pero ponte a hacer balas ya, eh. Si tienes las cosas que subir las cosas para poder la fer. No, quedaba el smith abajo, no sé si era... Ya, ya la ha subido, la ha subido. O sea, pon los mierdas para hacer la... Mala mía, es que estoy... Tened cuidado con darle a la E, porque está el este en el generador, eh. Estoy viendo ya que la pagáis. Siempre le doy a la F. ¿Cuánto de tarda ahora? Wow, madre mía. Lo reventí de dos flechazos. Cojones. ¿Qué? Palas un poco. Sí, literal. Le pegué... Ah, ya se durmió. Por favor. Coño, pero mira, un mal. ¿Qué hace falta para el terrestal, no? Sí, estoy haciendo cemento. Hay que hacer palas también. ¿Falta piedra? ¿Eh? ¿Falta piedra? Sí, levanta un poco. A ver, estoy haciendo mil y pico. Y de la en dos, o sea... Ah, no tengo nada. Estoy haciendo como 1800 de cemento. Con eso ya va bien. Vamos a juntarnos en otra cosa. A ver. ¿El trónico cuánto hay? Ya sé lo que es. Ya no. No va a salir. Porque estoy teniendo cuatro torturas más. Mmm... Uno de quitina para la montura. Muy tronco. A ver, tampoco hubiese podido hacer mucho, eh. Hubiese podido... Lo único era ponerle la montura al petera y largarme. Lo único. Lo único. Pero hace la diferencia por ahora mismo. Sí, sí. Y si no me hubiese seguido siete también. Sí, sí. Ahí no puede ser agresivo al bicho. Oye, aquí hay un... Ay, un puto petera aquí. Tats. No hay Tats. ¿Dónde estás? Ah, tomo por culo. Si me pones una cama... Voy. Vale. Eh... ¿Crystal? Sí. Voy. ¿Cómo vuelves todo a base? ¿Tienes petera? No sé. Buah, qué susto. Me acaba de dar el puto rayo ese de aquí. Hay que ir preparado. Vaya sustenta a la mía. ¿Está el mandito aquí este? Sí. Usalo para la forja, que si no va a tardar siete años ahí medio. Voy a ver si veo otro por aquí bueno. Vale. Se cambió el anguí... ¿Dónde le falta? ¡Papá! Mira te mía una turple... ...o turple. Tranquila, tranquila. Te pana. Te chilling. Te chilling, musiquant. ¿Papá? Ay, voy a entrar a otro... ...argentavis bro, 135... Cómo me las huevos. A ver si le das mucho. Es como si era el lobby piensa así. Nooo. Qué tiempo me llevo tío. Que me apareció normal. Dijiste. Si vienes aquí tengo otro encerrado. Y además con el... Con ese tono de bolo. ¿Qué te va a pasar en un momento tío? La verdad. ¿Puedo salir ahora así? En la de esto. Darían todos de 24 de otro para abajo. Hasta el bloody para hacer ese. Si, si. Es que estoy atriplando. Yo tengo también 32 en vida aquí. Si, si. Si, ya. Y una vez también vamos un... Desmodo que sale con 46. No te jode. Y una vez también vamos un tusso que me sale con 53 también. Me volé en altera de vuelta. Pero a la puta madre. De todo me pasó, boludo. Viene un pibe con Fabi. Todavía. Pará. Pará que continúa la... Continúa la acción, boludo. Claro, es que tú no sabías que había segunda temporada del anime. Joder. Joder puta. El personaje principal muere. No, no, no. El personaje principal no tiene que morir. Esperamos. Muy igual, el fan. Mira, Shotikoin. Estoy siendo acosada por 4 tipos. Con Fabi, Copeta. ¿Dónde estás? Ah, pero estás... El problema es que te ven y llaman a toda la tribu. Y te aparecen 5 después. Si, si. Ya te voy yo que sí. Si, pero el Anki igual... What? Hay gente fuera, tú. Tengo miedo que lo mate. Si, si. Que te la tapa la gente que te apara la entrada con tretos. Me golearon el PC. Todavía le latigue la escapeta y el... Y el latido demo, eh. Son nivel 100 esa pibe, eh. Ya, bueno. Estos vienen a por la Nord, eh. Obvio. Meto subir al 100, macho. Porr. Momento sexo, chao. Nos vamos, nos vamos. Quédate quieto. Quédate quieto, tranquilo, mierda. Me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Me están acosando. Mucho metal. Y por ahí, en esa zona en la que estás, tiene que haber una por dos también. A ver, estoy teniendo 500 fucking pot. O sea, no me jodas. Pongo un nota por 8. Algo tendréis. Tendré que subir. A ver cómo te subes de la barra, fíjate. No, ya he subido dos niveles. Me va a costar los últimos 10 euros. Hombre, solo he crafteado 20, eh. Me faltan 500. Yo creo que sí llego, eh. Fácil. Ojalá, ojalá, ojalá llegan, eh. A ver, yo voy por el 87 y me quedan 500. No, no, no. Yo creo que dan, eh. Me quedan 500. No, no, no. No, no, no. 88. Hijo de puta, estos bichos de mierda, boludo. Los detesto, los detesto. Literalmente agarraría... No, no. Si yo tengo plata, me compro el ARG y los elimino en los juegos. Esto es chupamierda, boludo. Ey, ey, ey. La idea de bombero funcionó, no? No, el 60. Te rento. Yo creo que la idea de bombero funciona, chaval. La verdad que sí. Sí, sí, bro. Voy por el 90, ya. Y me faltan todavía 450. Es que me ha tratado bastante experiencia. Mira de bombero también dos argentavis. Voy a volver a Magic. 450 carteles llevo. Hay otro mono, eh, que he visto ahí abajo, pero... También es el mono y te hace narcóticos. Ya, sí lo voy a hacer. Tico allí, cabrón. Si tiene que coger 37.000 de piedra del Dodicuro. A ver si te crees que voy a pillar 37.000 de piedra con un hacha de piedra ahí de Island. La del Magic Craft de bombero, pero bien hecho, ¿sabes? Siempre hay excusas, tío. Claro, claro. Tío, he perdido mi piedra, tú. Vale, vale. 98, eh. Cuando se hace idea mía, el bombero. Cuando se hace otro, es de puta madre. Pues porque tú eres bombero master, chaval. Sí, sí. De la mítica. El bombero está bien, cabrón. ¿Dónde he dejado el petera? Vale, 98. Vale, pues hay que ir preparando para Heavy, eh. Así que la ponemos de una. Ahí está. Madre mía. Estoy emocionado, farmeando madera. Ah. Una cosa te voy a decir, pero tal no te va a faltar una. Al tierra y para luego una. Nice, nice. Hay que hacer flint también y todo. Estamos pirando también. Perfecto. Vamos a farmear un toque de obsidiana para el arpone, boludo. Dale. Yo pillé un poquito antes, pero no mucho. Lo pillé con el pico. Vale. Ahí estamos juntando. Se limpiaron el spawn, boludo de Tuzul, hijo de puta. No, ¿dónde? Ah, vale. Dicen allí. Un ragnar. Es que a esta altura, como no vayas con un Tuzul, ya no sé. Nada, directamente me estoy regalando acá, boludo. Ir de ando con mi cuba de patita rana. Claro, claro. Es que... Sí, ahora tienes que ir ya con un Tuzul. Por si te encuentras alguien, pues... Qué que sé. Mínimo... Oh, le pel... A ver si ese lo hace en el Tuzul. Lo gastamos. Yo me centraría en full Heavy. Prepara materiales para hacer Heavy, bro. Yo estoy con Garbon, que es para las... 101, soy ya. Pues ya está. ¿Cuándo te dará, tipo, matar en Forzer ahí con Chainsaw y Carlos? Sí. Chute, ojo a Montura a alguien. Yo, yo, que está encima la... La forja para... Comentar su BB-2. Ya le he Montura a los Tuzuls que están allá. No hay... 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 Hay que ir a por... Hay que ir a por... Hay que ir a por Polymeros. Lo que va a hacer una Heavy, ya más. Pues voy yo para allá. Voy a por Polymeros cuando ya esté mirada lo que pasa. Y... ¿Queréis ir a por Carquinos o...? Yo debería acompañarte alguien a la cuevita, con... Si... Con una chainsaw. Para no arriesgar el 2 y si no quede arriesgar... Al petterot, porque me han robado el mío. Tiene que haber por ahí, hay alguno sin montura, craftea. Debe haber uno ahí. ¡Gracias! Podrías haberlo pedido. ¿Le dijo el shooter? Nada que vea. ¿Quién te ha ido a un drop ahí? No, no ha llegado. Wulfi, ¿te vas ya? ¿Qué? No, estoy quitando la forma. Ah, vale. Alguien se va ahí para que me deje un drop. Pero ahora llámame un drop cuando pueda, por favor. Antes de ir. Ahí hay un drop, ¿no? Voy yo a mí, bro. ¿Estás llando tú ya? No, no. ¡No, no, no! No, no. Alguien se va a ir. No, no. No, no. No, no. Me pararía por trops, pero creo que ni merece la pena, tío. ¿Por qué? Dos de aire. Ah, ya. A ver si vemos más vacilos, tú. Qué epiculda, ¿no? ¿Otra vez? ¿Estáis pegando algo? No. ¿Alguien en base? No. Yo no sé mucho. No. Luego cuando llamas, te vi aquí algo, te vi allí. Ya bueno, pero yo qué sé. Uno muy malo no es nivel C. Ni ahora. Algo sabrán. Ahora, es que... Por eso que influye muchísimo... War... Diferentes serps, tío. Si. Fuéramos en el Brody y ya estaríamos on top. La ladra, no. Claro que no podemos estar atudo. No podemos estar atudo. No puedo estar atudo. Un poco en vacío de mí estaba muy grande. Tío, parecía que estamos al lado, pero no, eh. Bueno, eh. Ah, en verdad en ningún momento parece que esta cosa no. Que hambre tengo, tío, te lo juro, eh. Me muere un plata, ¿no? Me estoy comiendo una pizza. Un gordito, tío. Una pizza. Welfi, el que en pizza piensa, pizza come o algo así. No, el que va, empieza algo así, eh. Hambre, tío. Picha come. Alguien se ha ido a hacer los bosses ahora en defender. Ellos estaban top, ¿no? Estuvo mágico. A ver, todos los del server dirán nada. Lo puedo hacer, lo más fácil. Oh, Dios. No, mi starter. A ver, si yo ya seguía aquí a Minecraft un poco de retraso, obviamente, por... Tienen que pillar el spot, este lastra mucho. Trolleada, lo de... A ver también. Bueno, chavales, pues sería todo por el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya habéis visto, hemos clameado la North. Ya tenemos algunas heavy puestas y eso. Eh... En el próximo episodio iremos a los bosses y pondremos más heavy y todas estas cosas. Como ya sabéis. Eh... Aún no hemos terminado el día uno, ¿vale? Pero bueno... Que no me voy a poner a hacer un vídeo de dos horas. Así que eso. Eh... Reventad el botón de like. Como siempre. Y... Comentar... Yo qué sé. Lo que os dé la gana. Y nos vemos en el próximo episodio. ¿Vale? eros. Cra frontline. ¡Gracias!